Hola gente, estamos aquí en un nuevo video con un amigo estadounidense y otro amigo venezolano que está ahí, ¿no? Y ahora nos vamos a salir de las colchonetas que estamos aquí y bueno gente, voy a hacer un corto para grabar. Mi gente ya estamos afuera. No, no, en serio, en serio. Si buscas yo soy el plana fresco, le aparecerá. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Solo tengo 34 suscriptores, pero por lo menos es algo. Y bueno gente, estamos aquí en el Joy Park. ¿Qué? Sí. Y bueno, no sé qué vamos a hacer ahora, si jugar o no. Lo malo es que... ¿Dónde pusiste la tarjeta, Israel? Otro... Ah, es verdad, mi madre... No, 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 mi madre las tiene, mi madre las tiene. Bueno gente, tengo que hacer un corto rápido y voy. Mi gente, ya hice el corto. Ahora... Ahora nos vamos a gastar dinero. Dios, ni coge la botella porque... Y tírala a la basura. Y vamos a gastar plata, money money. Y si nos atribuimos ahí... Bueno gente, ya estamos entrando aquí al Joy Park. Entramos desde hace rato y desde hace tiempo, pero no quise grabar. Pero no quise grabar, así que... A ver, la palabra. Nada más. La tarjeta, la tarjeta. Vale gente, ya tengo la... La tarjeta aquí. Y vamos a gastar... Vamos a gastar... Pero no sé en dónde y estos mamacuevos se perdieron. Patrón. Mira, estos se perdieron. ¿Dónde están? Irra. Mira la de ahí, el maricón. Perdón, perdón YouTube por decir palabrotas. Lo siento. Voy a intentarme ganar un príncipe Bebetta. Ah no, no hay ni mierda. A ver. No, aquí hay puro, puro... De esto de Dragon Ball. Aquí no... No sé si habrá algo. Aquí hay una macerón. No, pero la podemos poner en tu tarjeta. O la podemos poner en mi tarjeta. Es para comprar un... Hay que comprar un príncipe. Ah, bríndame uno a mí. Para los tres. Para los tres. Pero lo que te quede en la tarjeta lo gastamos. Sí, por eso. Yo lo pensaba gastar. Ah, que tienes 20 euros. Claro. Hola gente, aquí vamos a gastar 20 euros en monedas. Vamos a tener 20 euros en monedas. Y vamos a ver cómo caen. Mamá. No, pero... Sí, sí, mamá. Ponlo bien. No, pero... Ponlo bien, mamá. Sí. Sí, buenísimo. Ponlo así, espera, espera, espera. Ven, 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 ven. Bro, busquen. Yo soy el pan apresco y te aparecerá. No te falta, en lleno. Va a ver que lo van a sacar. Víjate. Víjate, lo quita. Una, dos. Diablo. Víjate, lo quita, lo quita, lo quita, lo quita, lo quita. Pero... Cuando hagamos algo divertido, grabaré y haré un corto por ahí. A ver, pero ahora vamos a gastar en un turbio, va. Espera, espera, que está igual. No, tío. O sea que la calidad de la necesidad no esté mala por un momento. Vale, gente. Parecía que estuviera en un corto, pero no. No. Espera, 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 espera. Eh... ¿Qué voy a decir? Tenemos una última consumida aquí. Vale. Dale. Dos monedas. Es verdad. Vale, gente. Vamos a... A ver, pero... A ver, pero... A ver, pero... Vamos a ver... Allí va a ver. Ahí va al gironi. ¡Guau! ¡Dale! 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 ¡No! Vamos a ir por un turquín No, esto va por el puntero Ay, ay, ay No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, voy a poner esto aquí Sale, ya te digo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, ¿y por qué con mi tarjeta? Dale, dale Te va a decir, te va a decir Ahora ayúdame, mamá Va, sube, sube, sube La Play 5 ahí, está ahí Espera, espérate. No, no, no. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Casito! Vamos a comprarnos un turbi. Vamos a comprarnos un turbi. Por favor, y te la quedas tú. Y te la quedas tú. Paga tú una y si... No, 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 pero a comprarnos un turbi. ¿Dónde te la quedas tú? Dos cincuenta. Compramos dos con cinco euros. ¿Verdad? No. Esos parecen maricas. Te jodero, la mancha. O compramos tres coaguladas, papá. O una agua. ¿Dónde está la mancha? Eh, espera. ¿Helada? ¿Helada? ¿No traes té? No. Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¡Uah! ¡Qué edad! ¿No cincuenta? ¿La pequeña? ¿La pequeña? ¿La grande? La pequeña. Dame una, por favor. ¡Una cincuenta! Buarísimo. Manu, brindame un turbi ahí, que yo tengo telas de turbi. Yo le brindo cuando... Mira, mira, cuatro euros. ¿Veis un lapito? Bueno, también la pizza está muy rara. ¿Eh? Está muy rara. La pizza también está muy rara. Bueno, gente... Sí. Bueno, gente, voy a hacer un... Voy a... Gente, voy a hacer un corto. Gente, voy a hacer... Bueno, vamos a ver... Bueno, gente, voy a hacer un corto y si ganamos la play 5, grabo, y si no, pues igualmente, grabo. Bueno, mi gente, estamos aquí... con Israel y Dionis, todavía estamos en el pez en Lopemol, y atrás va a conseguir un pindado de estos para presionadores. Y bueno, no lo pueden. Bueno, vamos a poner un estiche. Vamos, ponemos un estiche. Es imposible. Gente, vamos a conseguir un... Bueno, al final vamos a conseguir estos, porque no se puede con esas, que están ahí. y bueno, no sé qué hacer, gente, porque... Bueno, no sé si hacer un corto, no sé, bueno, si se me corta también, es que se me da cabrón la batería, porque está a 3%. Bueno, voy a hacer el corto. Yo creo que no se puede hacer esto. Espera. Vamos a salir afuera ya, y bueno, no sé si... No sé dónde ir, no sé dónde ir, si nos vamos ya, o no sé a dónde. Y este es el mejor puntero del mundo, creo que sí, mi gente. Y vamos a hacer... Y ahora... Espera, espera. Ahora voy a... Vamos a hacer unos esticos. Por aquí, por aquí. A ver, gente, voy a hacer un corto para... Para... ¿Cómo es que sí? Para hacer un corto y ver hasta dónde llega el puntero este, el láser. Ya hice el corto. No, ya estoy haciendo el corto. Y vamos a ver hasta dónde llega el puntero láser. A ver. No más huevos, quita. Llega hasta allá, hasta el paro ese. Llega, hasta el paro ese. Bravo, partida. Llega mucho. Mira, a Nia y yo vamos a cerrar los ojos. Y vamos a intentar encontrarse. Ya, ya. Mamá. ¿Vale, gente? Mira hasta dónde llega. Llega hasta la carretera. A ver. Mira, mira. ¡Diablo! Ahora cuando corta la estrella y se va. ¡Pam! ¡Está de aquí, ¡pam! ¿Qué lo que es? Bueno, mira, ya está vendida. Vamos. A posar. A posar. Mira, gente. ¡Llega hasta allá! Llega hasta Big Mac, cabrón. ¿Dónde? Hasta Big Mac. ¡Diablo! No jodas, cabrón. Gente. A ver, déjame verlo con esto. A ver. 40 euros, vale. Espera, espera, apágalo, apágalo, apágalo. 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 Y ahora ponlo en esto, en el Big Mac. Epa, vamos a poner las puntas, a ver hasta dónde llega. Espera. Con puntas. Gente, llegó hasta el Big Mac de esto. No, si ya se confundó el millón, pues ya trae. Verdad. Así que, gente, voy a, aquí voy a despedir, a despedir este video, porque me queda muy, muy, muy poca batería. No, marico. Mira, aquí también las, las, llega muy, pero me queda muy poca batería. Así que, bueno, me despido. De Dios.